Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Bueno, pues yo soy Leonor, que soy médico y madre de familia de tres niñas de 19, 18 y 14 años. Y bueno, pues estamos colaborando con esta fundación que se llama Eduvida para ayudar un poco a la formación de los cursos prematrimoniales. Bueno, yo soy Miguel, llevamos casados 20 años. Nos casamos en el año 98 y antes de ser monitores de Eduvida hicimos nosotros propiamente el curso de Eduvida antes de casarnos. Y lo hicimos dos veces porque la primera vez no teníamos fecha, la segunda vez ya sí teníamos fecha de matrimonio. Y consideramos que era muy bueno formarse primeramente antes del matrimonio porque la gente en general se forma mucho para su desarrollo de su vida profesional. Y sin embargo, para la parte más importante de tu vida, que es tu matrimonio, la gente no se suele preparar. Y consideramos que era importante y nos formamos en esto. Nosotros los cursos los hicimos con la intención de dos cosas. Primero, conocernos nosotros más y profundizar en temas que muchas veces en tu día a día no tratas. Y luego lo que nos gustó mucho de la dinámica de estos cursos es que entre reunión y reunión te dejan como 15 días para que puedas tratar el tema y hablarlo y dialogarlo en pareja, que es la parte más importante siempre de los cursos, el diálogo en pareja. Y eso nos ayudó a, cuando nos casamos, ya tener muy definidos algunos aspectos de la vida que queríamos vivir. Por ejemplo, los trabajos, la familia, los hijos, todo esto. O sea, la verdad que está muy bien porque es verdad lo que dice Miguel, que para otros ámbitos de la vida te preparas mucho y para este que te juegas tanto en el fondo, pues no hay tanta preparación. Y luego hay una cosa muy buena que es que te lo imparten otros matrimonios y dentro del grupo estás con otras parejas que están en el mismo proceso que tú. Entonces realmente eso también te ayuda mucho a conocer y a desarrollarte en ese punto de tu vida, ¿no? Bueno, Eduvida nace un poco con esa inquietud, ¿no? De que se ha visto, se ve que incluso desde la propia iglesia el periodo de formación que se le da a los novios es muy corto, de fin de semana en muchos casos, y que al final estás tomando una decisión que es la más importante de tu vida que vas a desarrollar durante todo el resto de tu vida y que va a involucrar incluso a terceras personas como son hijos y familia política alrededor, ¿no? Entonces desde Eduvida se vio la necesidad de hacer unos cursos mucho más largos donde los temas se trataban de una forma más profunda y que además lo más importante, que era como te comentaba antes, era que las personas y los novios dialogaran entre sí cada uno de esos temas y se pusieran propósitos para trabajarse, ¿no? De tal forma que cuando llegaran al matrimonio fueran conscientes de la decisión que estaban tomando con madurez y habiéndolo tratado de una forma profunda con la otra persona. De hecho, como experiencia en nuestros cursos, casi siempre algún noviago se rompe porque a la hora que empiezan a dialogar ven que existen diferencias y que luego puede ser insalvable en el propio matrimonio, con lo cual es mejor que pasen el noviago a que no luego en el matrimonio sea un motivo de ruptura, ¿no? En la práctica, el curso son diez sesiones, en la primera es un poco introducción y luego a partir de ahí se forman grupos de unas diez parejas más o menos. Hay un matrimonio guía que les acompaña durante todo el curso, en todas las reuniones y luego cada tema viene un matrimonio especialista en ese tema para dar la exposición, ¿no? y sobre todo la idea es que participen mucho ellos. La duración viene a ser de unas dos horas o así cada reunión y la frecuencia es cada quince días, más o menos, o sea que viene a durar unos cinco meses y la verdad es que luego entre ellos se hacen, muchas veces se hacen amigos y se hace muy buena relación. Y la idea es un poco eso, tratar los temas claves para poner las bases de un matrimonio sólido, o sea que realmente cuando luego lleguen las dificultades, que tienen que llegar, porque es normal que en un matrimonio aparezcan dificultades y haya crisis, realmente hayas dado las herramientas a esas personas para poder afrontar esa crisis sin que la solución sea la mínima, el romper el matrimonio. Bueno, nosotros tenemos una doble función dentro de la vida, por un lado somos matrimonio guía que acompañamos a, todos los años acompañamos a un curso y luego damos el tema de la complementación entre el hombre y la mujer, las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Es un tema difícil efectivamente porque la tendencia de la sociedad es que tratarnos como si fuéramos iguales, que por supuesto en dignidad y derechos somos exactamente iguales, pero en estructura no lo somos y te encuentras que en las reuniones se tiende a igualar, o la gente que viene, viene muy influenciada por esto, a igualar que el hombre y la mujer son exactamente iguales, pero que no lo son. Luego cuando empezamos a hacer las dinámicas y tal, sale claramente que no lo somos. O sea, generalmente en las reuniones siempre hay dinámicas justamente para eso, para que entre la pareja se vean el tema que estamos tratando, surja el diálogo en la propia reunión y luego surja ese diálogo en esos 15 días para que lo traten entre ellos. O sea, la verdad que la mayoría vienen por amigos o hermanos que han hecho el curso con nosotros y que le han dicho que era un curso muy bueno y se lo han recomendado. Y muchas veces dentro de la pareja es uno el que está más motivado o más animado y el otro viene de la mano. De los cursos siempre despierta mucha expectación, hay dos temas de sexualidad, un tema de sexualidad en el matrimonio y otro de planificación familiar, de paternidad responsable. Y son dos temas que generalmente cuando se tratan te das cuenta realmente la carencia a veces que hay de información o que es un punto en el que no lo han hablado o no está tan definido, que es lo que quieren hacer en adelante. Mira, yo la experiencia que tengo de estos años, lo primero que creo que la gente se casa sin haber dialogado suficiente son los distintos aspectos que te tocan en tu vida, que son un montón. Entonces, yo creo que el valor más importante que tienen nuestros cursos es fomentar el diálogo, que eso es lo que siempre intentamos inculcar en cada una de las reuniones, porque cuando acaba la reunión siempre ponemos un propósito que lo que fomenta es el diálogo. Entonces, poniendo unas bases fuertes de diálogo dentro de la pareja antes del matrimonio, lo normal es que luego en el matrimonio cada vez que surja un problema se dialogue y se busquen soluciones. Problemas siempre va a haber, obviamente, ¿no? Somos personas diferentes que venimos de familias diferentes y nos ponemos de repente a convivir, ¿no? Siempre va a haber problemas, pero lo importante no es el problema, es cómo se puede solucionar ese problema. ¿Por qué problemas va a haber? Y siempre ponemos la misma metáfora, cuando tú vas a correr una maratón, si de repente no has corrido nunca y te tienes que poner a correr la maratón, no la vas a poder correr. Pero si llevas entrenando durante mucho tiempo y luego te pones a correr la maratón, lo normal es que puedas correrla, ¿no? Entonces, el diálogo al final es una herramienta, bueno, es la parte más fundamental de nuestros cursos, fomentar ese diálogo para que pongan las bases fundamentales para su matrimonio futuro, ¿no? Y luego ese diálogo lo hayan trabajado para que cuando surjan los problemas puedan afrontarlos sin problema. Con el tiempo, cuando ves pasar muchas parejas, a veces te das cuenta qué pareja encaja, ¿no? Y en qué pareja puede haber a veces dificultades. A nosotros lo que más nos aporta es que el hecho de volverte a poner delante de personas que se están planteando darse paso te recuerda el momento en el que tú tomaste esa decisión. Y muchas veces estos cursos abren debates sobre expectativas, sobre qué ilusión tienes en ese momento, qué puntos comunes, entonces en el fondo a tu propio matrimonio, el trabajar con ellos te hace volver a retomar otra vez esa perspectiva, ¿no? Yo creo que para los matrimonios que colaboramos es también muy beneficioso para nosotros, para nuestro propio matrimonio. Pues mira, yo les diría que la decisión que van a tomar es la más importante de su vida, por encima de cualquier otra, de trabajo y demás, es la más importante de su vida, y que para tomar esa decisión tienen que estar lo suficientemente preparados y maduros para tomarla. La única forma de tomar esa decisión con madurez es habiendo hecho estos cursos donde tomas o tratas muchos temas que te implican a la esencia de la persona, ¿no? Y entonces a partir de ahí, al hablarlo en pareja, dislumbras al final, lo puedes ver si la decisión que vas a tomar es la correcta o no. Y luego a mí me parece muy importante también la expectativa, porque realmente la cultura de hoy en día te lleva a pensar que todo va a ser como en una película, o sea, como una comedia romántica, ¿no? El matrimonio va a ir sobre ruedas y en todo momento te vas a sentir fenomenal, y realmente los sentimientos no es la clave en la vida matrimonial, no es lo único que hay que tener en cuenta, el cómo me siento, y realmente, o sea, que afronten el matrimonio sabiendo las etapas que tiene, las dificultades que van a enfrentar, y que la primera crisis no significa tirar la toalla, sino que se pasan varias crisis en el matrimonio y que bien llevada incluso puede salir fortalecido. No significa que a la primera de cambio la solución sea romper el matrimonio cada uno por su lado y a ver si encuentro una persona que sí que sea la ideal, cuando lo que está mal es esa expectativa, ¿no? Realmente no hay una persona ideal, o sea, es un camino conjunto con cosas más fáciles, cosas más difíciles, y lo que hay que intentar es ser felices los dos juntos y hacer felices a tus hijos y a los de alrededor, y muchas veces superando dificultades. Bueno, tenemos una página web donde se da una información básica sobre los cursos, que se llama eduvida.es, creo que es, y luego ahí hay un teléfono de contacto, que es el de Pilar, que es la que organiza todos los cursos, la gente se va apuntando y es la que se encarga de organizar todos los cursos que se generan cada año, y el que esté interesado se ponga en contacto con ella y a través de la página web también.